Ese es parranda todos los días, muy casparrada. Paso atrás, un paso atrás, y vaso atrás, uno, uno, paso atrás, uno, cinco, uno, paso adelante, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. ¡Dios, dos! Ahí queda el barco ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ahí lo que te espero! ¡Uy! ¡Vamos! 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 2 1 2 2 2 2 2 2 2 tiempo 2